Por favor, sus libros a la lección número cuatro, el precio de ser mentor. Ahí habíamos quedado, ¿correcto? Llegamos a la tres y tuvimos vacaciones, ¿verdad? Bueno, tuvimos de agua y etcétera, pero ya vamos a ir avanzando. Mateo capítulo diez, por favor, y en el reciclo treinta y ocho, dice así, Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vamos a hablar en esta tarde un poquito sobre el precio de ser mentor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra, por ese tiempo que nos ha permitido unirnos en este lugar. Gracias por la bendición de este lugar, Señor, por los años de su obra, edificándose aquí, por las miles de personas, miles de almas que han entrado a esta propiedad, que han escuchado tu palabra, muchos que han sido salvos. Ahora, Señor, permítenos, ayúdenos, dirígenos para poder no solamente tener personas que hayan conocido el Evangelio, sino verdaderamente discípulos de Cristo Jesús. Ayúdenme en esta lección, se dé bendición a mí, a mis hermanos, en Cristo Jesús. Amén. Habrá un precio que pagar siempre para servir a Dios. Es más, habrá un precio que pagar por simplemente ser cristiano. Habrá un precio que pagar por simplemente ser un ser humano. ¿Sí están conmigo? Amén. Antes de que fuéramos cristianos, había sufrimiento. ¿Amén? Amén. Ya porque somos cristianos, vamos a sufrir como cristianos, en cierta forma sí, pero también vienen gozos con el cristianismo. Amén. Vienen alegrías, vienen recompensas, vienen bendiciones. Entonces, no nos espantamos porque habrá un poco de precio que pagar, un poco de sufrimiento, un poco de sacrificio, porque como quiera que sea, la vida sí es. La vida está llena, llena de pruebas y de dificultades, y la vida nos cuesta algo. Si tú te levantas y caminas ahí en tu casa, algún precio estás pagando. ¿Amén? Entonces, no nos asustamos, hermanos. ¿Amén? O no están asustados ustedes, ¿verdad? Algunos traen la cara de asustado, pero... Ok, en su bosquejo, número uno, 1 Pedro 2, 21, la participación de los varones, por favor. 1 Pedro. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo pareció con nosotros, dejándonos ejemplo para castigar a sus suscuchadores. Muchas gracias, hermano. Cristo nos dejó un ejemplo, es la respuesta para seguir claramente. Ahí dice, pues para esto fuiste llamados. Y a lo que se refiere de los versículos anteriores, está hablando de un sufrimiento injusto. Las injusticias que nos soportamos como cristianos. Dice, porque si estás sufriendo injustamente y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamados. Entonces, los cristianos tenemos que estar dispuestos, no buscar sufrir, no vivir como masoquistas, sino estar dispuestos a sufrir hasta injustamente, ¿verdad? Por ser cristianos. Cuanto más uno que va a ser un ejemplar, un mentor. Hermanos, si vamos a tomar a alguien de donde está, recién nacido en Cristo, o recién ingresado a nuestra iglesia, viene tal vez de otra iglesia, a lo mejor allá fue salvo, pero no ha crecido mucho, ¿verdad? Entonces viene nuestra iglesia y queremos ayudar en su crecimiento, tenemos que ser ejemplares. Entonces, no vale, hermano, que usted comience a discipularle a alguien y al otro domingo usted no viene. Yo sé que siempre existe la posibilidad de que unas circunstancias no nos permiten llegar. Cualquier persona puede fallar algún servicio. ¿Amén? Por algún motivo de salud o alguna familia que se tiene que atender. Pero no vale ser inconstantes. Si vamos a ser mentores, ¿ok? Hay que pagar un precio. Y yo digo que, como dijo el hermano Miguel, muchas gracias por su testimonio, hermano. Esto me inspira mucho a mí. Yo soy como tú. Yo no entiendo cómo pueden faltar a la iglesia. Yo no lo entiendo eso, ¿verdad? Pero bueno, yo soy raro, ¿verdad? Soy el bicho raro aquí en el cuarto. Soy el radical. Soy el exagerado y fanático y todo lo demás. ¿Verdad? Soy el pastor de la iglesia. Pero usted va a ser mentor. Usted va a estar dispuesto a pagar un precio domingo de mañana, domingo de natal. Imagínese, usted comienza a discipularle a alguien y la persona se anima mucho. Y luego ustedes los ven el domingo de natal, ¿verdad? Tal vez usted está discipulando a esta persona y de repente usted lo animó a esa persona. ¡Qué buen trabajo, hermano! Y el jueves la persona viene y tú no. Oye, mi maestro, buena pregunta. Amén. Ahora, yo entiendo que puede ser para algunos, por decirlo así, imposible llegar por cuestiones de la universidad o el trabajo o algo así. Pero, oiga, ¿cómo somos buenos para pagar un precio para lo que a nosotros nos pegue la gana? ¿Tres, cuatro, aménes? Amén. ¿O cinco, seis, siete? ¿Sí me explico? Bueno, entonces, vamos a hacer ejemplos, ¿ok? Cristo nos dio, nos dejó un ejemplo para seguir. Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ok, número dos. Nuestras posesiones no deben tener primer lugar. Eso no debe ser un obstáculo. Si vamos a tener que pagar un precio para servir al Señor, entonces nuestras posesiones no pueden ser lo más importante en nuestra vida. ¿Ok? Yo creo que la mayoría de ustedes ahí viven, ¿verdad? Unos porque no tienen ninguna posesión, ¿amén? Apenas tienen donde dormir. Y otros sí tienen un poco más, pero han aprendido a poner sus posesiones, las cosas materiales, en segundo lugar. Ok, número tres. Filipenses 3, 8. ¿Quién puede ayudarnos allá? ¿Adelante? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ok, gracias, hermano. Número tres, si sacrifico lo temporal, gano lo eternal. Sí, voy a hacer unos sacrificios. Yo sacrifiqué algunas cosas para venir a México como misionero. Dejé mi casa, que estaba a un lado de la playa, en Huntington Beach. Huntington Beach, California. California, es un lugar, es una... Bueno, hace años era un lugar, el mero, mero centro ahí en la playa. Era un lugar de gente baja, pero lo reconstruyeron todo, invirtieron millones y millones, cienes de millones de dólares. Entonces, yo tenía una casa bonita, ¿verdad? Y de mi casa se oía las olas del mar. Yo caminaba de mi casa a la playa. La playa estaba enfrente de mi casa, unos 500 metros, medio kilómetro, ¿verdad? Y eso lo dejé. Y muchas comodidades, muchos lujos, los dejé. Pero, ¿cómo se puede comparar a disfrutar allí el mar? ¿Verdad? Ahora, en lugar de escuchar las olas, ahora escucho los coyotes, ¿amén? Escucho los perros de los vecinos, escucho los vecinos peleando. No me refiero al hermano Rafa y su esposa, ¿no? Me refiero a los otros vecinos aquí enfrente, ¿amén? Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo se compara? ¿Cómo voy a acomodarme a mí y vivir yo disfrutando la vida terrenal cuando hay cienes y miles de familias que ocupan a Cristo? Y gracias a Dios por los testimonios que en esta noche escuchamos, ¿amén? No, hermanos. Yo sacrifico lo temporal, pero yo gano algo eternal. ¿Amén? Número cuatro. Filipenses 2, 4. Ok. Y primero de Corintios 10, 24. Muy bien. El cristiano está buscando el bien de otros, es la respuesta, otros. El cristiano está buscando el bien de otros. ¿Cuánto más? El mentor. Entonces, el mentor pensando en el bien de su discípulo y pensando en el bien de los discípulos, de su discípulo. Invierte un tiempo, sacrifica y deja lo suyo para el bien del otro. ¿Están conmigo? Habrá días cuando usted va a sentir y va a pensar y va a decir incluso, no quiero ir. No tengo ganas. ¿Verdad? Pero el mentor tiene que sacrificar algo, tiene que pagar un precio. Y bien. Número cinco. Mateo 5, 11. Amén. Adelante. Pero aventurados hoy es cuando por mi causa os vinieren y os presiden. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es una bendición, es la respuesta. Es una bendición sufrir para la causa de Cristo. No es una maldición, es una bendición. Una bendición sufrir para la causa. No es una bendición sufrir, pero es una bendición sufrir para la causa de Cristo. Amén. No es una bendición sufrir, pero es una bendición pagar un precio para el bien de tus hijos. Acaba de leer una historia hoy en la tarde porque en la mañana leí una historia de dos niñas que habían desaparecido ahí en California. y pensaban que no había mala fe, no había algo malo, simplemente otras personas involucradas, simplemente las niñas habían caminado ahí en el bosque y desaparecieron. Una niña de ocho y otra de cinco, dos hermanitas. Desaparecieron en el bosque, pero en el norte de California. Ahorita está haciendo frío y hay tormentas de agua. Y eso fue el viernes en la tarde. Apenas domingo en la mañana, hoy las encontraron las dos. Pero en excelentes condiciones, más de doscientas personas fueron, llevaron dos, eso me llamó la atención a mí. Yo dije, seguramente llevaron los perros que buscan la gente, ¿verdad? Porque los perros son más listos que la gente. A veces llevaron doce equipos de perros. Doce perros, pues. Y con su chofer, ¿verdad? Su persona, ¿verdad? No sé cómo. Entonces, no sé quién es el que manda ahí, el perro, el hombre, ¿verdad? Imagínense la gente hasta en la noche con lampres en el bosque allí buscando dos niñas. Y hoy uno de ellos, una de estas personas las encontraron. Oh, dicen que fue un milagro. ¿Verdad? Y imagínense la persona, el hombre, esa persona que andaba, no sé cuánto, si toda la noche de sábado andaba ahí o en la mañana salió, no sé, pero más de doscientas personas andaban ahí en el bosque buscando a ese niño y los encontraron perfectamente bien. Solamente se habían perdido, es todo. Y en el bosque es fácil perder, yo lo sé, muy bien. Y qué bendición, ¿no creen que ellos están arrepentidos de haber invertido su tiempo, haber sufrido por esta causa noble de ir a buscar a estas dos niñas? ¿Amén? La gratitud de la mamá, del papá a estas niñas, una gratitud eterna. ¿Verdad? ¿Cuánto no entonces la gratitud de nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto no la gratitud de la familia que nosotros tomamos la molestia de dejar lo nuestro para invertir tiempo en ellos? ¿Ok? Entonces, número cinco es una bendición. Número seis, Romanos 8, 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Ok, esa es la verdad. Nuestro sacrificio, si es que sacrificamos algo, nuestro sacrificio no se compara con la recompensa. La recompensa, incluso temporal, la recompensa terrenal, la recompensa personal, tal que simplemente una conciencia, un conocimiento mío de que yo hice lo correcto para el bien de otra persona. Eso da una satisfacción tremenda. Amén. Pero también habrá una recompensa en la eternidad que dice la Escritura que ni siquiera ha subido al corazón del hombre, ni siquiera está en la posibilidad de nuestra imaginación saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, hermanos, hay que invertir nuestras vidas en otros. Nuestro sacrificio no se compara, es la respuesta, con la recompensa. Número 7, Hebreos 12, 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ok. No hemos sufrido, es la respuesta en su bosquejo, no hemos sufrido hasta sangre, a menos la mayoría de nosotros. Todavía hay lugares en el mundo, incluso aquí en México, donde los cristianos son verdaderamente perseguidos, donde los avientan a piedras, o no sé, los corretean con machetes, ¿verdad? No sé, pero de lo que yo sé entre ustedes, ninguno de nosotros, o si hay uno, yo no lo sé, muy pocos de nosotros, ¿verdad? Y una vez le sacaron la pistola a la mamá de Vale, yo estaba con ella ese día, y le sacaron la pistola, ¿verdad? Pero no tiraron, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros hemos sufrido a este grado, ¿verdad? No, no, cuando decimos que estamos sufriendo, es relativo, ¿verdad? No estamos sufriendo, verdaderamente, como algunos han sufrido, ¿ok? No hemos sufrido hasta sangre. Número 8, Hebreos 11, 25. Y aquí realmente debería de ser 11, 25 a 40, toda esa parte del capítulo, pero alguien lea mi versículo 25. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿ok? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios de ser lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak de Sansón de Jefté de David así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios azotes y además de esto presiones y cárceles fueron apedreados aserrados ¿saben lo que quiere decir la palabra aserrados? ¿no ha visto una de esas películas de horror? no deberías ¿verdad? pero lo más seguro si lo viste le ponen una caja y un cerrucho ahí y la persona dentro de la caja la cierra en dos partes bueno no sé cuántos de ustedes han ido a Guanajuato y han entrado a alguna de las de las de las cuevas de esos lugares escondidos donde torturaron en este entonces los españoles los católicos ¿verdad? así es la historia ¿amén? pero los torturaron a la gente había todo tipo de aparatos para torturar a los que no querían convertir o los que ellos decían que merecían la tortura y muchas personas por simplemente no negar su fe en Cristo pero nosotros vamos a batallar para llegar a la iglesia fiel y terminar de discipular aquel que vamos a aceptar ¿verdad? fueron apedrados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas de cabros pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra pues eran del instituto bíblico ¿amén? número 8 muchos otros han pagado un precio también si es que a ti te toca pagar algún precio muchos otros pagaron antes que tú si alguien me diera a mí aunque yo no lo siento así o sea puedo dar mi testimonio y yo sé que algunos pueden sentir ay el pastor pagó un precio ay el pastor dejó esto ay el pastor esto sí cierto pero en verdad yo no lo veo así yo simplemente yo sentí la guía del señor de dejar aquello y tomar ese camino que él trazó para mí si hubo retos si hubo desafíos si hubo carencias si todavía hay luchas ¿amén? todavía hay cosas que no me caen bien que no me gusta pero aquí estoy yo no estoy amarrado no estoy yo no he pagado un precio realmente humanamente hablando yo no considero que he pagado un precio algunos me ven y dicen ay 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 aquí el precio pagó el hermano dejó todo yo quisiera ser como él y se ponen a chillar ahí ¿verdad? entonces si yo que tenía todo aquello lo dejé me vine y viví la vida de pobre por muchos años sin luz sin agua sin dinero muchas veces fue partido arroz quebrado leche del div y estoy bien entonces yo creo entonces yo creo que ustedes no van a tener de donde o de como decir ay ay mucho sacrificio ¿verdad? de que se ponen todos tristes allá ¿verdad? no yo creo que muchos de ustedes la vida se le ha subido de nivel por entrar aquí a la iglesia y tomar decisiones de seguridad Señor ¿ok? muy bien entonces muchos otros han pagado un precio número 9 1 Pedro 2 20 1 Pedro 2 20 adelante Jesús pues ¿qué es? ¿qué gloria es? si pecados sois abofeciados y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis esto ciertamente es aprobado de Dios ok número 9 pagar un precio para servirle agrada a Dios a Dios le agrada cuando no pagamos ningún precio pero somos fieles a Él cuanto más le agrada cuando somos fieles a Él pero lo hacemos pagando un precio nos cuesta los dejé pensativos ¿verdad? ok pagar un precio para servirle a Dios le agrada ok agrada a Dios es la respuesta número 10 1 Pedro 5 10 mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo perfeccione afirme fortalezca y establezca ok número 10 pagar un precio es parte de nuestro crecimiento después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca ok el pagar un precio es parte de nuestro crecimiento si nunca pagas un precio es como el atleta el deporte que te gusta ¿verdad? tiene que pagar un precio para crecer o como el músico aquí muchos que están tomando algún instrumento para poder llegar a tocar bien es que pagas un precio amén entonces es lo mismo cuando nosotros queremos servir al Señor vamos a pagar un precio para nuestro propio crecimiento entonces el mentor mientras está discipulando a su discípulo Él está ayudando al discípulo a crecer y a la vez Él también está creciendo ¿están conmigo? número 11 1 Corintios 4 10 nosotros somos insensatos por amor de Cristo mas vosotros prudentes en Cristo nosotros débiles mas vosotros fuertes vosotros honorables mas nosotros despreciados ok si pagamos un precio es por nuestro amor a Cristo ok por nuestro amor a Cristo no porque el pastor dijo no porque soy alumno del instituto no porque me gusta no porque amamos al Señor si pagamos un precio es por nuestro amor a Cristo le he dicho muchas veces lo insisto que yo no me vine a México porque amo los mexicanos aunque si lo puedo decir que si amo los mexicanos tanto no dije huicholes dijo mexicanos pero también amo los huicholes estoy aprendiendo y me vine porque amo al Señor verdad y he aprendido a amar también a la raza ok si pagamos un precio es por nuestro amor a Cristo número 12 1 Pedro 4 14 1 Pedro 4 versículo 14 adelante ok Cristo es glorificado es la respuesta cuando sufrimos para él ahora yo prefiero glorificarlo de otras formas amén yo no busco problemas me vienen solos amén yo no necesito buscarme ahí para cómo y dónde sufrir para glorificar al Señor pero si viene sufrimiento lo soportamos hermanos para la honra y gloria de él ok y número 3 el segundo de Timoteo 3 12 el último valiente todavía hay varones amén y también todos los que quieran vivir piedosamente en Cristo Jesús padecerán persecución el solo número 13 en tu bosquejo el solo vivir piedosamente produce sufrimiento todos los que quieren vivir piedosamente sufrirán persecución todos dice todos dice todos ¿eh? ok todos cuanto más eso no está en su bosquejo pero si está en el mío cuanto más sirviendo a Dios y a su pueblo y bueno se supone si vamos a vivir piedosamente vamos a servir a Dios amén es más yo creo que pudiéramos incluso en esta noche decir con con certeza de que el que no ¿cómo lo puede decir? el que no sirve a Dios el que no está sirviendo a Dios no está viviendo una vida piedosa por más que quiera aparentar piedoso si no está sirviendo porque todos los cristianos tenemos dones y tenemos un propósito y tenemos algo que el Señor quiere de nosotros y si estamos viviendo piedosamente vamos a hacer lo que Dios quiere amén y si no estamos haciendo lo que Dios quiere no estamos viviendo piedosamente entonces el solo vivir piedosamente produce sufrimiento es la respuesta entonces cuanto más sirviendo a Dios en conclusión hay un hay un tipo allá hay un error de dedo mi error dice nos siempre sufrimos no quítale la S ahí en su bosquejo la palabra es no no siempre sufrimos en nuestro servicio a Dios yo puedo decirle en estos 30 años que es servir a Dios la mayor parte de los 30 años yo lo he gozado lo he disfrutado no siempre estamos sufriendo cuando estamos sirviendo al Señor pero pero debemos de estar dispuestos a hacerlo yo estoy dispuesto yo yo no quiero sufrir yo no quiero se me explicó yo no quiero que se queme mi casa y me quede una carpa allá verdad o en mi carro yo no quiero eso pero pero si sucede yo no me voy a rajar amén yo no me voy a ir porque ya no tengo mi casa o porque me robaron mi picap o algo así no no bueno vamos a orar padre gracias te damos por los momentos en su palabra y gracias por el tema de esta tarde bendiga lo que viene a continuación para terminar el curso y ya animarnos Señor para ir cada quien a buscar alguien encontrar alguien para tocar sus vidas con tu palabra tratar de ayudarles a crecer en su fe en Cristo Jesús amén